Amigos, amigas, la gran final de la escala a la fama 2 es hoy viernes 24, no se lo pueden perder, estará sensacional y además yo, tu amigo Manuel Armando, estará haciendo un programa especial captando todo, todo lo que esté pasando hoy, esta noche, en la gran final a la escala de la fama 2. Amigos, los invito, vengan a divertirse, apoyar a su favorito, son nueve, nueve participantes, así es que no se pueden perder este gran evento, ahí estará su amigo Manuel Armando y sus estrellas en vivo y en directo a través de YouTube y TikTok. Amigos, ahí, ahí los espero, hoy, esta noche, viernes 24 de febrero en la Casa Blanca Show Center.